¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a este su canal Informativo TV. ¿Usted quiere saber todos los días qué pasa con el país más seguro de América Latina? ¿Usted quiere saber qué pasa con el mejor presidente del mundo o con el presidente Nayib Bukele? Bueno, suscríbase a este su canal, active la campanita de notificaciones para que no se pierda todos los días el acontecer noticioso de El Salvador y del presidente de la República Nayib Bukele. Rápidamente mis amigos, ya comenzamos. ¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos. Qué gusto para mí saludarles y de manera rápida iniciamos en materia de esta nota informativa porque continuamos limpiando el territorio salvadoreño de todos los delincuentes que tratan todavía de burlar la justicia del territorio nacional y causar delitos en nuestro país, El Salvador. Y es que déjeme decirle familia que dos pandilleros de la MS-13 que se dedicaban al robo a mano armada en el occidente del territorio nacional fueron capturados en la residencial Los Almendros. Esto en San Martín se trata de Erick Salvador López Hernández alias Payaso y asimismo Katherine Merali Hernández alias El Tripas. Hola Tripas. Asimismo la Policía Nacional Civil continúa diciendo lo siguiente. Se le incautó el vehículo en el que estos mismos se transportaban para cometer estos mismos hechos delictivos. Ambos serán procesados por agrupaciones ilícitas y recepción. Y de manera contundente la lucha contra las pandillas continúa hasta dar con el último de estos delincuentes que se esconda y viva en el territorio salvadoreño. Y es que esto lo repetimos de manera contundente familia. Ningún pandillero va a jurar la justicia de este nuevo El Salvador más este que quería escaparse y se escapó solamente por cinco minutos de una cárcel del territorio nacional. Saúl Pineda Fuentes alias El Duende, gatillero de la MS-13, pensó que iba a recuperar su libertad luego de pagar una condena por organizaciones de pandilleros y resistencia. En el penal de Salco esto en Sonsonate. Este tuvo que salir cinco minutos de una cárcel para ser nuevamente recapturado. Porque en la lucha contra las pandillas, ese es el procedimiento para nuevamente este enfrente de la justicia del territorio nacional. Y es que déjeme decirle familia que este delincuente regresó a una cárcel del territorio nacional a su propia celda porque no se le cumple el sueño de escaparse de la justicia de este nuevo El Salvador. A continuación mis amigos cambiamos totalmente de tema para entrar ya en la noticia principal de esta nota informativa. Realmente una noticia triste porque ha fallecido uno de los mejores policías, uno de los policías más antiguos del territorio nacional. Si mis amigos, así como lo escucha, este día también lo honramos pero también lamentamos su partida. Asimismo lo confirma el propio director de la Policía Nacional Civil que en sus cuentas oficiales ha dado el pésame a la familia de este héroe salvadoreño. Y es que específicamente esto dice nuestro director. Mis condolencias para la familia del cabo Walter Israel Hernández Nolasco quien falleció por complicaciones de salud, esto por muerte natural. Gracias por su buen trabajo compañero policía, su misión ha terminado. Descanse en paz, dice el director Mauricio Arriaza Chicas, dándole el pésame a la familia de este héroe del territorio nacional que era uno de los más destacados en su delegación y con más antigüedad en esta misma. Y es que específicamente, mis estimados, este héroe salvadoreño daba su servicio desde 1996, sobrebordando la vida de los hermanos salvadoreños. Descanse en paz y resignación a toda su familia.